Los Exploradores de las Escrituras son desarrollados para ustedes por un equipo dedicado, quienes invierten muchas horas cada semana para poder lograr que estas historias cobren vida. Agradeceríamos considerar realizar una donación para que podamos continuar creando estos recursos para las familias. Puedes hacer esta donación en ScriptureExplorers.com Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. Y somos los Exploradores de las Escrituras. ¡Aria! ¿Estás ahí? ¡No puedo verte! Jaime, ¿a dónde fuiste? ¡Está muy oscuro aquí afuera! ¡Ey! ¡Encontré una luz! ¡Oh, qué bien! ¡Estaba empezando a asustarme! A veces da miedo cuando no podemos ver, ¿no es así? ¿Sabían ustedes que los Nefitas una vez estuvieron en la oscuridad durante tres días? ¿Ni siquiera podían ver durante el día? No, fue un muy mal momento para ellos. Los Nefitas habían estado tomando malas decisiones durante mucho tiempo, cuando de pronto sucedió algo grande. Samuel, en la manita, les había dicho años antes que habría una señal cuando Jesús naciera, y esa señal se manifestó. Pero él también les dijo que habría señales cuando Jesucristo muriese. Y aquí es cuando estas señales comenzaron. Empezó con una gran tormenta, una como nunca antes habían visto. Lluvia, truenos y relámpagos, que fueron poderosos y aterradores. Entonces, hubo terremotos. Toda la nación nefita sintió que el suelo temblaba, casi como que el mundo entero se iba a partir. ¡Oh! ¿Ellos estuvieron bien? Sí, algunos estaban bien, pero muchos murieron. Se les había advertido que si no se arrepentían y tomaban mejores decisiones, pasarían cosas malas. Pero ellos no escucharon. ¿Qué más sucedió? Muchas de sus ciudades fueron destruidas por fuego, inundaciones o terremotos. Hubieron vientos aterradores, que se llevaron a la gente, y luego, después de que todas estas cosas aterradoras sucedieron, todo quedó en silencio y entonces oscureció. Este fue un tipo de oscuridad especial. La gente ni siquiera podía encender fuego o ver el sol. Por tres días, la gente estuvo en oscuridad completa. Se sentían tristes y asustados. Ellos deseaban haber escuchado al Padre Celestial y haber tomado mejores decisiones. Entonces, en la oscuridad, escucharon una voz. Era la voz de Jesús, diciéndoles muchas cosas. ¿Qué les dijo? Les dijo que todavía podían arrepentirse, que todavía los amaba, y quería que tuvieran la vida eterna. Él les mencionó muchas cosas más, pero, más que cualquier otra cosa, él quería que tomaran mejores decisiones ahora. Después de todo esto, hubo un grupo de nefitas que se reunieron en el templo, en la tierra de abundancia. De pronto, ellos escucharon una voz. Era una voz calmada y suave, pero podían sentirlo en todo su cuerpo. No entendieron la primera vez lo que escucharon. Vino de nuevo, pero ellos todavía no podían entender. Entonces, la voz vino una tercera vez. Era la voz del Padre Celestial. Él les dijo, Mientras la gente miraba a su alrededor, de pronto vieron a Jesús descender del cielo. Bajó y se paró entre ellos, y les dijo, He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Con lo cual, me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. ¿Qué hizo Jesús? Él dejó que la gente viniera a ver las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y después de que todos hubieron visto y sentido, todos dijeron, Hosanna, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. ¿Después de eso, se fue Jesús? No, se quedó con los nefitas durante un tiempo para enseñarles y ayudarles a aprender a ser más como Él. Así que, como ustedes estuvieron perdidos en la oscuridad y encontraron una luz, los nefitas estaban perdidos en la oscuridad también, y pudieron encontrar la luz del mundo en Jesucristo. Él está ahí para ayudarnos cuando sentimos que estamos a oscuras. Muchas gracias por vernos. Recuerden dar like, compartir y suscribirse. Y si has estado disfrutando de los exploradores de las escrituras, considera darnos soporte en Patreon. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!